.4FMSR Sentí el dolor de un manglar He visto extinguir especies A los bosques lamentar Y preguntarle al humano Que cuanto se detendrá Se derriten los glaciares, se ven los ríos secar Los océanos sin vida, calentamiento global Sobre explotan minerales, oro, petróleo y coltán Desatan guerras mundiales, ¿dónde vamos a parar? Un abrazo leve a un árbol, pude sentir su hermandad En lo hermoso de la selva, en su danza y su cantar El corazón del planeta, en su latir dice ya Si te detienes ahora, me puedo recuperar Si te detienes ahora, me puedo recuperar Oye la voz del planeta, venciente su palpitar Si te detienes ahora, me puedo recuperar Esta es nuestra hermosa tierra, nuestra casa, nuestro hogar Si te detienes ahora, me puedo recuperar Aún estamos a tiempo, aún la podemos salvar 12 del mediodía, 4 minutos, estamos al aire en los 90.4 FM Estéreo Somos la UD, somos la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Gran abrazo para usted que está del otro lado del radio Disfrutando de este espacio que se llama Música y Músicos de Colombia Aquí nos encontramos con los protagonistas de la historia musical De la historia cultural de Colombia Y hoy vamos a escuchar una voz poderosa, una voz potente Una voz que tiene futuro dentro y fuera de la misma música colombiana La sensibilidad sonora que tiene ese hombre es sensacional Pura admiración y además nos trae los sonidos también del Pacífico Así que únase en este instante a través de nuestras redes sociales Ahí nos encontrará en Instagram y en Twitter Facebook, la UD 90.4 FM Estéreo Y también usted puede unirse a la conversación a través de nuestra línea de WhatsApp 305-365-0529 Y ahí usted podrá encontrarse Con nuestro invitado del día de hoy aquí en Música y Músicos de Colombia Bienvenido, gran abrazo Muchas gracias Julián, gracias por la oportunidad de estar aquí Por este espacio Y por la oportunidad de decirle al mundo Hablarle de Guapi, hablarle de estas lindas historias Exactamente, las lindas historias que por supuesto Hacen parte de esa construcción musical Que es un todo de Víctor Hugo Rodríguez Maestro, comencemos hablando De cómo comenzó este amor por la música Bueno, nace y yo creo que en la medida que yo voy creciendo Y conectándome con el mundo Eso viene como algo inherente Creo que estaba ahí Yo creo que la música Nos encontramos Ella me eligió Yo la elegí Nos encontramos Y nos aceptamos Porque desde que lloro Yo creo que canto Lloro con armonía Con un melisma divino De hecho hay una historia que me cuentan mis hermanos mayores Que yo lloraba mucho cuando niño Entonces que la gente Si me sentaba lloraba Si me acostaban lloraba Si me paraban lloraba Y decía mi abuela Déjenlo llorar que llora como cantor El sonido de su llanto Me hace pensar que iba a ser un cantor Mi abuela era partera Y pues en su Ella podría ver Y predijo Como una profecía Que por la forma El sonido de mi llanto Yo iba a ser un cantor Ah bueno Entonces ya tenemos historia Por cual podemos resaltar Y comenzar Entonces Ya sabemos Víctor Hugo Rodríguez El maestro Que nos está acompañando hoy en Música y Músicos de Colombia Que tiene una historia sensacional Y que ha estado trabajando En estos últimos años En su música Que no solamente es salsa Porque comenzamos con una canción Que se llama La voz del planeta Una canción Para darnos un bofetón A toda la humanidad Y decir Oiga Despertemos Despertemos que el planeta No se cuida solo Esta canción Es del año 2020 ¿No? Si Un momento crucial en la humanidad Si Precisamente Yo empecé a escribirla Un poco antes Ajá Pero cuando llega la pandemia Me percaté De que al Al ser humano Encerrarse El planeta empezó a A A florecer Muchas cosas Empezaron a recomponerse Sí, sí, sí Entonces yo dije O sea que Quien está Según eso Quien le está haciendo daño al planeta Es el humano Entonces El reto es Que sin tener que encerrarnos El planeta pueda sostenerse Y podamos coexistir Existir nosotros dentro de él Pero de alguna forma Hay una coexistencia Porque el planeta Es un elemento vivo también Ajá Entonces Y el reto es ese Entonces por qué no decirle Oye Si te detienes ahora Yo me puedo recuperar No, claro Y además es que Algo que dice el maestro Es esencial Porque Cuando nosotros dejamos de salir Los animales empezaron a entrar a las ciudades Sí Y pues obviamente Si hablamos En un plano ancestral Un plano ya casi Digamos que La herencia De la misma naturaleza Por aquí Caminaban ¿No? Por aquí estaban Y nosotros pues los hemos Replegado ¿No? Los hemos sacado un poco De las ciudades De los lugares Donde pues Normalmente habitaban Entonces Eso es ¿No? Nosotros sí Yo creo que Podemos ser un poco de virus ¿No? Sí Empezaron a recuperar El espacio perdido Exactamente Exactamente Y sí Y eso fue una muestra De todo lo que estaba pasando En cosas que no veíamos Ajá Claro Y además ahí está ¿No? La voz del planeta Entonces comenzamos Con la voz De Víctor Hugo Rodríguez Que nos acompaña hoy En Música y Músicos de Colombia Una voz muy reciatemple Una voz sensacional Que nos está acompañando Entonces únase a la conversación A través de nuestras redes sociales Ahí nos encontrarán Instagram y en Twitter Por aquí ya están reportando Sintonía A la familia Fonseca Fino Que siempre me parece sensacional Cada vez que tenemos invitados Me parece sensacional Hablar sobre La tierra de la diosa luna Todos estos lugares emblemáticos Que nosotros traemos Por ejemplo Suba Por ejemplo Bogotá Por ejemplo Chía O por ejemplo Soacha Vienen de un linaje Que es indígena Ok Soacha y Chía Son dioses indígenas Son Tienen una deidad Importante saberlo Exactamente Entonces ahí está La diosa de la luna De la De la diosa De la luna De la Se me va el nombre La diosa De la De la tierra luna Si es así La tierra de la diosa luna Sí Casi que no La diosa La diosa de la tierra luna Es Chía Entonces pues ahí Y Soachas La tierra Del dios sol Entonces ahí está Y siempre es fantástico Porque nos traen Unas historias bellísimas Que nosotros hay veces Podemos pasar Por lo coloquial Pasamos derecho Y atravesamos la vida Así como decía Mario Mendoza El desconocido Asombro De estar vivos Y bueno Ahí está Entonces ahí está Víctor Hugo Rodríguez Que nos trae Muchas historias Y muy lindas Muy lindas Hoy en Música Y Músicos de Colombia Así que ahí estamos Estamos en Facebook Y estamos en Twitter Antes de seguir La entrevista Víctor ¿Cómo podemos encontrarlo En redes sociales? Bueno En YouTube Víctor Hugo Rodríguez Oficial Para que escuchen Las lindas historias Y todo lo que le traemos Sorpresas Porque es el primer sencillo De una producción Que se titula Pacífico Gran Comarca Ok En Instagram Víctor Hugo Rodríguez Oficial Y en Facebook Víctor Hugo Rodríguez Y también estamos Ya en todas Las plataformas digitales Ah buenísimo Facebook Twitter Instagram Ya tenemos cobertura Ya podemos saber De la vida del maestro Por supuesto De las grandes novedades Que nos trae En esa materia musical Bueno Continuemos hablando De Víctor Hugo Rodríguez Nacimos Encontramos el mundo Melodías Mientras estaba llorando Y bueno ¿Qué pasó después? Bueno ya llegaron Eventos En la medida que crecía Digamos A mí digamos Me gustaba mi voz Pero Uno Un artista Se debía a su público Entonces mientras crecía Empezaba a cantar Como en la escuela Y empezaba a cantar En los concursos Había muchos concursos Interbarrios Intercolegiados Y empecé a concursar Y empecé a ganarme algunos Entonces ya En Guapi Ya me fui haciendo Un poco más visible Luego En algún momento Emprendo a tocar guitarra Y al aprender a tocar guitarra Digamos que empieza Otra etapa de mi vida Porque empieza la etapa De las De las lunadas Las noches de guitarra Al lado del río Guapi Emblemático Sí, eso Marcó mi vida Y ha marcado la vida De los guapireños Sobre todo Porque fue en una época En la que podíamos Amanecernos Hasta el otro día Digamos Tocando Y digamos Que el orden público Nos lo permitía Han cambiado muchas cosas El país ha entrado En Cambios Que esa época La añoramos tanto La La recordamos Como una época Tan importante En nuestras vidas Porque ya no se puede hacer De la misma forma Entonces Esa época Yo le llamo Mi época Bohemia Y fue muy bonito Porque se vivió Se vivió con intensidad Las guitarreadas Al lado del río Guapi Eso Marcó mi vida Guapi ¿No? Guapi Guapi Y también tuve la oportunidad De viajar Por los pueblos vecinos Iba al Charco Nariño A Timbiquí Entonces Porque son pueblos También muy musicales Entonces Son los pueblos hermanos En los que hacíamos Intercambios Y cantábamos Cosas juntos Sí Eso también es muy bonito ¿No? Ese plano de La multiculturalidad Que aunque Digamos que no nos No nos dividimos mucho Por ejemplo En los regionalismos Podemos compartir También las diferencias Dentro de la De la misma cultura Y eso es muy bello Porque Por ejemplo En Guapi Y en Timbiquí No suena igual Una marimba No suena igual Tiene otra sensibilidad Además El andén pacífico Digamos que tiene Una cultura uniforme Pero en esa uniformidad También cada pueblo Tiene su En su unicidad Digamos Tiene algo Que lo diferencia A los otros No exacto Exacto Y eso es lo bello ¿No? Es como cuando uno Está aquí en Bogotá Y empieza a mirar Los acentos del bogotano ¿No? Entonces está Está el gomelo Está el que es un poco De barrio popular Está el que Supuestamente que es neutro Y no, no es neutro Tiene unas formas También de hablar Entonces eso también Nos hace ser únicos Y nos hace también Reaprender Y eso es muy bello Porque dentro de esa Forma de reaprender Ahí está la esencia De Víctor Hugo Rodríguez Que nos acompaña hoy En Música Y Músicos de Colombia Guapi Guapi Yo creo que es un lugar Que uno debería Visitar Solamente por todo Ese proceso Que ha vivido La comunidad Que ha vivido También También Desarraigo Y también que los han Llevado al sesgo Para hablar también De cultura Hablar de comunidades Guapi Un momento Una comunidad muy golpeada Un lugar muy golpeado Y también Ha estado como detrás ¿No? Como dentro de la sombra De esos planos Gubernamentales Pero que aún así Sigue estando Muy vigente Que trae historias La resistencia Exacto Y trae historias ¿No? Trae muchas historias Y Guapi Yo creo que es un lugar Para Para ir a A inspirarse ¿No? Es un lugar sensacional Sí, de hecho A la hora de escribir Canciones Para mí El río Guapi Es un gran punto De referencia Yo puedo estar En cualquier lugar Del mundo Y estoy escribiendo Una canción Y pienso en ese río Guapi Y creo que se vuelve Como un medidor Cuando escucho Música Del Pacífico Hecho Por otras personas De pronto Cuando yo siento Al río Guapi Para mí es una forma De decir Esto me conecta Porque para mí El río Guapi Ha sido Es tan importante Por lo que representan Los ríos Incluso en la historia De la humanidad A partir de los ríos Se crean Los asentamientos Y lo que hoy conocemos Como las grandes civilizaciones A partir de los ríos Entonces yo le doy Mucha importancia Al río Guapi Como Guapireño Porque a partir A partir de eso Es que se puede crear El asentamiento Que después se construye En pueblos Y después en grandes ciudades Exacto Exacto No el agua El agua Que es tan importante A partir La vida Al alrededor del agua La vida Y la vida Que está muy presente En esta canción La voz del planeta Para hablar De todo Lo que es El cuidado La conciencia También la protección Y no solamente La protección Hacia la naturaleza Sino nosotros mismos Porque si no No cuidamos La naturaleza Es que al final El cuidado a la tierra Es el cuidado Hacia uno mismo Exactamente Porque la tierra En su momento Se va deteriorando Pero después Crea tantos movimientos Que ataca A quien la está deteriorando Y ella vuelve A reconstruirse No, exacto De hecho Hay una 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 frase No sé Más bien como una idea O una forma De ver Este plano En el que vivimos Actual Y se dice Que la tierra No se está muriendo No, la tierra Va a tener Tener ciertos lugares Digamos que Va a haber Desiertos Y va a tener Como ciertos Lugares Muy precisos Donde no va a haber Vida Entre comillas Pero de aquí A unos mil millones De años O un poco más Volverá a retomarse Lo que nos estaremos Acabando Somos nosotros Entonces hay que tener Un poco más de conciencia En eso Son las 12 del mediodía 17 minutos Ahí estamos escuchando La voz del planeta Una salsa Una salsa De toda esa gama Salsa de marea Salsa de marea Una canción Que Bueno, una gama de colores Solamente un color De esa gama de colores Que nos trae Víctor Hugo Rodríguez Hoy en Música Y músicos de Colombia Y nos trae También La voz La voz De esas lindas historias De las De las mujeres Y hombres Que han sido protagonistas Muy importantes De esa afrocolombianidad Y nos trae Personajes icónicos Que han sido Muy relevantes Para la historia De Colombia Lindas historias Una canción bellísima Que hoy Estamos estrenando Aquí en Música Y músicos de Colombia Aquí en la U de Serio Y que No puedo No ocultar Mi emoción Por ver la guitarra Que tiene ahí Y que por favor Nos regale Un pequeño fragmento De esa canción Antes de hablar De esa canción 12 del mediodía 18 minutos Hoy nos acompaña Víctor Hugo Rodríguez Y esa sería La canción Sería la canción Que se llama Lindas historias Me encontré Una linda chica En el centro De convención Al fijar Nuestras miradas Sonreí Y me sonrió Cruzamos Unas palabras Sin ninguna Pretensión Luego Trascendió La charla Que nunca se me olvidó Hablábamos Hablábamos Del universo De planetas Y galaxias Hablábamos De Joe Luis Que sí O buen sí De Obama Hablamos De Paula Moreno Nuestra primera Ministra De María Isabel Urrutia Primera medalla Olímpica Le hablé De Caterina Y Barcuen De Mabel Lara Ella me habló Y después De lindas Historias Entonces Hablamos De amor Bravo Eso sí Claro que sí Suena muy rico Esa canción Que se llama Lindas Historias Una canción bellísima Que hoy Estamos aquí estrenando Estamos disfrutando En música y músicos de Colombia Por supuesto Y además porque Tiene una sensibilidad Bellísima Nos trae Personas muy importantes ¿No? Reconocidas Dentro y fuera De ese ámbito comercial Y por supuesto Tiene un video Muy bellísimo Muy bellísimo Entonces Lindas Historias ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno Lindas Historias Es como el resultado De De unas Conversaciones Que yo de alguna forma Tuve con Con amigas Conversaciones Y una de esas conversaciones Terminó en una historia de amor Entonces ya al crear la canción Ya pues Se le da un orden Y pienso en muchos personajes Que tanto en Colombia Como en otros lugares del mundo Marcaron la historia de la humanidad Había muchos más por incluir Pero digamos Me basé En las conversaciones Y agregándole Algunos personajes Que uno quisiera Como Incluir Entonces tomé Ocho mujeres negras Afrocolombianas Que en su momento Hicieron algo Que marcó la historia De Colombia Que marcó mi vida Incluso También Hablo de Italia 90 Y uno no puede hablar De Italia 90 Sin hablar del gol De Freyrinco Entonces Y recordaba mucho Yo que sentí Con ese gol Hasta siempre pienso Lo que estaba La reacción que tenía Cuando Alemania Hizo el gol También menciono A personajes Que han sido Nuestros puntos de referencia A Malcom X Martin Luther King Mohamed Ali Allá por ese también Barack Obama ¿No? Obama Claro Obama Jesse Owen Y Joe Louis Estos dos deportistas Claro Que también Fueron muy importantes En los Juegos En los Juegos Olímpicos De Berlín En el 36 Y Joe Louis Que el bombardero De Detroit Recordados Por haber derrotado A Adolfo Hitler Adolfo Hitler Claro En la competencia Con los deportistas Que puso Hitler Para demostrar La superioridad nazi Ajá Sí Entonces Cada personaje Ahí tiene un significado Incluso Los dos personajes Occidentales Alejandro Magno Y Cristóbal Colón También marcaron Nuestra historia Digamos Se puede ver Como paradójico Que yo como afrodescendiente Los incluya La canción Habla de personajes Que de alguna forma Marcaron la historia Y también Lo que quiero decir Es que Así con la grandeza Que Occidente Nos mostró A este personaje Así con esa grandeza Yo reconozco A estas ocho mujeres Y reconozco A los personajes De los cuales Me siento orgulloso Entonces Y un recorrido También por la ruta De la seda Por la edad Del renacimiento Por el mar mediterráneo Porque es también Ese tipo Amasando Un personaje Es entrar En su historia Mabel Lara Con sus premios India Catalina Por su trabajo Impecable Entre otras cosas Y Catarina Fue la mejor atleta Del mundo Sí, claro Vanessa fue la primera Mujer negra En convertirse En reina de belleza Bueno Cada personaje Hay una historia Para conversar Y tomarse Un tinto Una aromática Un vino Una cerveza A partir de cada personaje Eleonor González Mina Por ejemplo Elia Calderón Mejor dicho Entonces Es también mostrar Otra forma De abordar Una conversación Que se puede convertir En el amor Pero hablando De otros temas Y solo al final Uno dice Pues aquí estamos los dos Y ahora Ya hablamos del mundo Ahora hablemos de los dos Ya hablamos Ya solucionamos el planeta La historia de Colombia Y del mundo Pero ahora sí Sentémonos A lo que era Hablemos de amor Pero muy buena esta canción Porque es eso Creo que dentro De esa afinidad Con las personas Uno también tiene que tener Esos topics Esas formas De ver el mundo Que uno va Como hilando Para decir Bueno Realmente sí me Me agrada O no me agrada Porque a veces Uno es Muy Digamos Muy estricto En ciertos Aspectos En ciertos temas Y posiblemente Con el otro Como que no Es que para enamorarse Las visiones del mundo También si son muy divergentes Puede haber ahí Un conflicto Porque son personas Que se van a tener Todos los días ¿Me entiendes? Sí Y eso es complejo Creo que ahí está también La magia Para poder Entablar una relación seria Porque Ahí sí Como uno ve el mundo Ve a la otra persona Claro No, claro que sí Lindas historias Hoy nos acompaña El maestro Víctor Hugo Rodríguez Cantante De la Bellísima De la hermosa Tierra de Guapi Y que nos trae Esta canción Lindas historias Y que Es el primer adelanto ¿No? El primer adelanto Este es el primer sencillo De la producción Pacífico Gran Comarca Gran Comarca ¿No? Gran Comarca Que también nos adentra Bueno, a mí Cuando yo hablo Cuando yo escucho Comarca Siempre me van a encontrar Con las historias De De ¿Se pone el nombre? John F. No J.R. Tolkien J.R. Tolkien ¿Quién es el creador De El Señor de los Anillos? Ok, ok Porque es la Comarca Y bueno, el caso Son las 12 del mediodía 26 minutos Si usted quiere unirse A la conversación Quiere dejar ese reporte De sintonía Contarnos desde qué parte del mundo Nos está escuchando Y además Mandarle saludos Al maestro Víctor Hugo Lo puede hacer A través de nuestras redes sociales Y también a través De nuestra línea de Whatsapp 305-365-0529 Ahí vivimos el amor ¿No? Así Vivimos el amor Con guitarra Con marimba Y con buenas historias Buenas historias Hablemos del detrás ¿No? El detrás de cámaras De esta canción De lindas historias ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Al momento de decir Ya tenemos la canción ¿Ahora qué hacemos? Bueno, fue un proceso bonito Porque Digamos Yo escribo la letra Con un círculo armónico Ya Yo como cantante Y guitarrista Yo escribo con guitarra en mano Y escribo la letra Ya con Con un círculo armónico Definido Pero después Creamos todo un equipo En la producción Y ajustes en los arreglos musicales Llega Tomás Correa Un gran músico De Cali Que fue uno de los De la legendaria banda La Mojarra Eléctrica Tomás Entonces En la producción general Julián Chávez También de la Es que nos hemos reencontrado Algunos Integrantes De La Mojarra Eléctrica Y estamos haciendo equipo En Cali Y entonces Empezamos a trabajar la canción Y Tomás Era percusionista Pero Tomás es un pianista Así del otro mundo Entonces Coge la canción Y la rearmoniza Y Y sobre la armonización Que yo le tenía Le Le Amplía más Entonces empezamos a trabajarla Y Y ya pues Entramos a los estudios De Icesi En Cali Con Andresa Costa En el que estaba liderando El tema de 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 producción De consola Y Y empezamos Fue en una jornada De un día Si teníamos programado Cuatro horas Se tomó un poquito más Pero digamos Que fue importante Porque Fue la oportunidad También de trabajar El video Ese mismo día En tiempo real En Juan Fernando Fue la persona Juan Fernando Famaño Fue la persona Encargado De grabar El tema El video Y Decidimos hacerlo En tiempo real Mientras estaba cantando Se estaba grabando O sea Que cada nota Sale con la emoción En la que se estaba haciendo ¿Me entiendes? No Buenísimo Y si Ya Entonces de ahí para allá Mezcla Y de una Mezcla Y Masterización Donde Camilo Silva Aquí en Bogotá Masterizamos aquí Donde Camilo Silva Y ya muchachos Bueno Estamos listos Igual Todo ese proceso Tiene una tensión Una adrenalina Que se libera Naturalmente En un proceso Como ese Porque es una canción Que Pensábamos Que se sale un poco Del prototipo De canción Porque es una canción Con bastante contenido Y pues sí Existe como ahí La incertidumbre De cómo va a ser recibida Yo creo que Cuando uno saca algo Siempre tendrá esa incertidumbre Pero estábamos nosotros Emocionados Con el trabajo que teníamos Y eso nos parecía importante Eso Creo que Antes Hace No mucho De hecho Hace menos de 50 años 60 años La música era así Se grababa en bloque Y se mandaba Y obviamente Pues si se caía uno Pues otra vez a retomar Y bueno Toda la logística Que tendría Y la accesibilidad O la forma de lo digital Era mucho más complejo ¿No? Pero Ahora Eso es un reto ¿No? Eso es como el amor A dejar las cosas Muy pulidas Porque es Es algo como Una cuenta regresiva Y la música Creo que sale así ¿No? Brota al momento que es Y creo que Cuando se vuelve repetitiva 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 Pues hasta Cansa al artista Cansa también A los productores Cansa a los músicos Y posiblemente Como que no quede Un producto muy bien hecho Pero al final Estas cosas Que ustedes están haciendo Esos retos Que se ponen En la espalda Es decir Los sacamos en unas horas Claro Y yo digo Digamos La tecnología En este momento Puede ayudar mucho Pero lo que yo Asumo como artista Como cantante Sobre todo Es dejarle el menor Trabajo posible A la tecnología Ah buenísimo Eso sí Entonces yo Tratar de De dar lo mejor Que la tecnología Se use lo menos posible Porque Si nos Valemos Hay que valerse Yo creo que hay que usarla Está ahí Y hay que usarla Pero Eso no nos puede restar Que hagamos nuestro trabajo Como lo que tenemos que hacer Entonces Fue un trabajo De preproducción También que se hizo Para cuando llegáramos Al estudio Tuviéramos mucha claridad De lo que íbamos a hacer Claro Ahí está también El reto De la planeación Sí La planeación Porque Hay veces Uno se sale del formato Y uy no Sí claro Dos horas Cuando se hace la preproducción Uno ya lleva un hilo conductor Sobre el que va a caminar Y pueden surgir cosas espontáneas Brillantes en el estudio Porque Sí En el estudio Surgen muchas cosas De repente Que uno dice Ve No lo habíamos pensado Pero va Sí Pero va Pero ya sobre una base muy sólida Sí, sí Claro Y además también va Detrás de la genialidad Del productor Hasta posiblemente Del mismo artista Que no No me gusta esa parte Hagámoslo así Bueno suena mejor Claro Afortunadamente En este caso Tenemos un equipo muy sólido Sí Comprometido Y ya con Conocedor del tema Y eso ha sido Para mí un aprendizaje Muy muy importante Porque es el intercambio de ideas Que es lo que finalmente Le permite crecer a uno Exacto ¿No? Eso es ¿No? La reciprocidad del conocimiento Así es Bueno entonces Tenemos un agua abajo Agua abajo Ese género ¿Cuál es? Porque tenemos todo la Lo que nos viene el pacífico Pero el agua abajo Yo El agua abajo Yo Yo Digamos El pacífico musicalmente Está Tiene dos Dos partes El pacífico norte Que es todo el Chocón Y es la Chirimía Y el pacífico sur Que es de Buenaventura Hacia Tumaco Pero va más allá Va hacia Esmeraldas Ecuador Que es la marimba Ajá Pero yo siento Que el ritmo Que une los dos pacíficos El norte y el sur Es el agua abajo El agua abajo Es el canto del boga Y hay boga En el sur Y hay boga En el norte Y todos Reconocemos el agua abajo Para mí El agua abajo Es ese ritmo Que conecta El pacífico norte Con el sur En su Influencia musical Es el canto del boga Que se desplaza Por el río Con su canalete Que el canalete Acá es conocido Como remo Ajá Y acá El potrillo Acá es conocido Como champa La embarcación Sobre la que uno navega Y estamos en el mismo país ¿No? Sí Y estamos en el mismo país Y el canto De esa persona Que se desplaza Del boga Es el agua abajo El agua abajo Más que el canto Yo diría que la expresión Del boga Sí Yo diría que si el boga Va a su ritmo Y canta un mapalé Ese mapalé Le suena agua abajo Porque lo canta Al ritmo del agua Ah, claro Uno no puede ir bogando Y cantar Negrita, ven Prendela No, tiene que bogar A ese ritmo Para que Sí, porque Uno si va bogando Ajá El canto le sale Al ritmo que va bogando Negrita, ven Prende la vela Se convierte De mapalé En agua abajo En el momento Que el boga lo canta Ay, no Qué sabor Qué sabor eso Entonces ya Todos podemos hacerlo En agua abajo ¿No? Pero todo es Y ahí Y ahí traigo otra vez El río El agua ¿No? El agua El agua El agua También nos hace Generar esa Esa musicalización ¿No? Ese es un ritmo Que nace del río Exacto Exacto Y el río Que tanto nos ayuda Bueno, de hecho el agua Que tanto nos ayuda A crecer A evolucionar Creo que sin el agua Nosotros no seríamos Lo que somos Y esto Es un claro ejemplo De la música Cómo va también Conectada con la raíz Va conectada también Con el lugar Donde nosotros crecimos Bueno, un montón de cosas Que pueden estar también Surgiendo para crear Piezas musicales Magníficas Como la que nos trae hoy El maestro Víctor Hugo Rodríguez Lindas historias Lindas historias Que tienen la participación Indirectamente ¿No? De un montón de personalidades Que han marcado el antes Y un después En la historia De la humanidad De la humanidad De la humanidad Barack Obama ¿No? A mí me parece interesante La participación de él Porque es el primer Presidente afroamericano En Estados Unidos Sí Negro En Estados Unidos Que marcó también la historia De un antes y un después Sí, claro Y que Bueno Creo que ya se desligó De lo político Ahora está haciendo conferencias Ahora está partiendo De la pelea también De lo afrodescendiente En Estados Unidos Que es muy complejo En este instante Pero que aún así Siguen dando pelea Y aquí También tenemos La participación De Colombia ¿No? De colombianos Que en entornos políticos En entornos musicales En entornos culturales Y también deportivos Nos han hecho crecer Nos han hecho Sentirnos más Pertenecientes Y decir No, Cateri Esta canción Y son dignas De más canciones Entonces Digamos Y digamos Coincidió Por ejemplo Que cuando la canción Estaba Vimos que Que cuatro De aquellas mujeres De las ocho mujeres Cuatro estaban En procesos Político-electoral Igual la canción Ya estaba Y digamos Nos pareció Como curioso Y obviamente La lanzamos Digamos Pensando en que En que Ellas Están ahí Por lo que habían Hecho antes Ya lo que pasa En el proceso Político-electoral Es otra cosa Que suma Pero Representaba Aquel momento Histórico Francia Márquez Está porque se ganó Un premio Goldman Medioambiental Por su trabajo Medioambiental Lo que pueda pasar Es un Es importante Pero en esa canción Está por ese premio Medioambiental Leonor González Mina Fue de las primeras Mujeres Negras Afrocolombianas En salir Llevar la música Al mundo La música De nuestra región Al mundo Entonces A Frey Rincón Lo inmortalizó Ese igual En Italia Noventa No, claro No Mohamed Ali No es colombiano Pero ha sido Un gran punto De referencia El boceador Más popular De todos los tiempos El boceador Con una forma De pelear Única Y más allá Del ring Del cuadrilátero Un activista Que dejó un ejemplo En Estados Unidos Cuando le dijo En la guerra De Vietnam No voy a tu guerra Porque la gente De Vietnam No me ha hecho daño Tú te inventas Una guerra Y ahora Y me niega Los derechos aquí Pero cuando tienes La guerra ya Me eliges Para que yo vaya A pelear la guerra Que tú te inventaste Entonces Mohamed Ali Más allá De lo que logró Como boceador Marca la historia Diciendo al Estados Unidos No voy a esa guerra Que tú te inventaste Porque no voy a matar A la gente de Vietnam Que no me ha hecho nada Exacto Personajes como estos Por ejemplo Y que son relevantes Y que independientemente De todo Iban en contra De lo que tenía El poder En ese entonces Claro Pero también tenemos La participación De otros entornos Que pues Así como El maestro lo dice Están aquí Están en esta canción Por lo que hicieron antes Por toda esta muestra De afroculturalidad Que tiene Colombia Y que tiene el mundo Que tiene el mundo Y otra cosa Que vale la pena resaltar Para otras lindas historias Porque es muy sensible Esta canción Otro aguabajo Que también sería Muy interesante Es que por ejemplo Una historia Que me vino a recordar Es La verdadera madre Del rock and roll Que se llama A ver si recuerdo El nombre De esta mujer Que es sensacional Se llama Sister Rosetta Tarper Y ella Hacía música gospel Ok Y entonces Para Para darle como Más importancia A su forma De orar Porque ella Era De la iglesia Pastoral En ese entonces Y lo que hizo Fue tomar una guitarra Y empezar A hacer ciertos Riffs de guitarra Que serían Como la gesta Del rock and roll Y después ya vendría Chuck Berry Con una gran canción Que se llama Johnny B. Goode A ser inmortalizado En el tiempo Bueno saber esas historias Porque de ahí Donde uno toma elementos Porque vendrán más historias Vendrán más lindas historias Claro que sí Y además Ellos Que vienen de esa ascendencia Que era muy reprimida En la época Porque el blues El gospel El jazz Era visto como Como si estuviera No sé Agrediendo al mismo presidente Hacer gospel Bailar por ejemplo El bailar el gospel El bailar el jazz El rock and roll Cuando era Pues era súper Mal visto Dentro de una sociedad Muy muy sesgada Entonces pues Estos personajes Empiezan a salir Uno a uno A decir Además que somos negros Que venimos De todo un proceso De esclavitud Estamos haciendo historia Y pues Eso es muy bello Porque si lo traemos A Colombia Lo traemos a Latinoamérica Están existiendo Esos procesos Que aún Nos falta Nos falta muchísimo También pensar En tener por ejemplo Un presidente Afrodescendiente ¿No? O tener una participación Un poco más fuerte En nuestras negritudes Que Son esenciales Digamos que hay puertas Que se están abriendo Se han dado pasos Importantes A partir de El artículo Transitorio 55 Que se dio allá En el 91 Luego la ley 70 En el 93 Se abren puertas Que aunque no han solucionado 100% la problemática Abrieron puertas Y se ha avanzado Se está avanzando Y yo creo que Los niveles de conciencia Están creciendo En lo que al tema Concierne Pero hay que trabajar más Aún hay que trabajar más Y hay que lograr Digamos Un equilibrio En que se estandarice Todo en ese sentido De que no se vea Extraño Y yo no tenga que resaltar Que había una ministra negra No tendría por qué resaltarlo Porque debería ser natural Que haya negra Blanca Indígena De todo Y que no haya necesidad De haber un asombro Porque en la medida Porque en la medida Que haya asombro Y que yo lo tenga Que resaltar Es muestra De que la problemática Todavía existe Exactamente Exacto Y eso es Bastante triste En la sociedad Y viéndolo en ese momento En el siglo XXI Donde tenemos La conciencia De la empatía Porque antes era como Yo soy empático Pero dentro De mi entorno social Pero ahora tenemos Que ser empáticos Así no conozcamos A la otra persona Que está Está padeciendo Estas vejámenes De la misma Construcción social Que es muy muy triste Sí La empatía yo creo Que es de lo que Puede ayudar a cambiar esto Pensar Cómo puede estar sintiendo El otro Y a partir de eso Entenderlo Sin necesidad de uno Arriesgar Nada en uno Pero sí se puede entender Al otro Y a partir de eso Asumir una actitud distinta Exactamente Ponerse en los zapatos Del otro Y empezar a contar Lindas historias 12 del mediodía 42 minutos En nuestra línea de whatsapp 305-365-0529 Un gran saludo Para el maestro Víctor Hugo Rodríguez Desde Suba Nos están escuchando María Eugenia Juan Camilo y Gustavo Un gran abrazo para ellos Y un gran saludo Para el maestro También por aquí Nos están reportando Sintonía Samuel Y Samuel nos dice Sería interesante Oír al maestro Describiendo lo que Es la comarca Ya que estamos hablando De J.R. Tolkien Y para él Y para la gente del pacífico Eso nos dice Samuel Ya nos estaremos respondiendo Ok Y más adelante Nos está Nos escribió Angie Y Angie nos dice Excelente invitado Arte desde el corazón Sin egos Hermoso Gracias Entonces ahí están Nuestros oyentes Que están reportando Sintonía a través De nuestra línea de whatsapp 305-365-0529 Están escuchando Ahí lindas historias En el centro De convención También la invitación Es para que visiten Nuestro Facebook La UD 90.4 FM Estéreo Y ahí usted también Puede unirse Conocer al maestro Víctor Hugo No solamente escuchar Ese poder de voz Que tiene Sino también verlo Ver que tiene la guitarra Y que ya casi Todo va a cantar Otra canción Y que pues estamos aquí En la UD 90.4 FM Estéreo La comarca La comarca Para responderle Maestro Le agradezco Grandemente Por estar conectados Y bueno La gran comarca La gran comarca Es un sueño ancestral La gran comarca Traduce la gran familia Es un sueño ancestral Del pacífico Del andén pacífico Como Como pueblo Eso Culturalmente Porque el pacífico Va más allá Pero esculturalmente Va desde el Daría En Panamá Limitando allá Con el Chocó Dando toda la vuelta Por el pacífico Y llega hasta Tumaco Pero pasa Más allá de Tumaco Pasa A todo lo que es La provincia de Esmeraldas En Ecuador Allá El pueblo Limones San Lorenzo La ciudad de Esmeraldas Entre otros Ese andén pacífico De alguna forma Aunque con su diferencia Que ya lo hablamos En cada pueblo Tiene una Se puede decir Que tiene una Uniformidad cultural Y una historia común Una problemática común Y una necesidad común Entonces eso Hace que Que nazca también La idea De que Alrededor De esos elementos comunes Debería haber Una unión Que estar concatenados Porque los pueblos Del pacífico Ecuatoriano Tienen los mismos Problemas Que los pueblos Del pacífico Colombiano La misma historia Las mismas problemáticas Y las mismas necesidades Para solucionar Para solucionar Y entonces Debería haber Una unión Y eso es Lo define como Pacífico Gran Comarca Porque Pacífico Gran Comarca Es una canción Que va a salir también Existe una versión ya Pero en este formato Vamos a hacer Una versión Con este formato Y digamos La canción Cuando yo la estaba Escribiendo Inicialmente decía Pacífico Yo te amo Pacífico Colombiano Pero tuve un viaje A Esmeraldas Ecuador Y luego A San Lorenzo Ecuador Y vi Que la problemática Era la misma Vi que la geografía Era la misma Que había Tanta uniformidad Que había que Crear un Encontrar un término Que pasara más allá De la frontera De la frontera Política Entonces ahí Es que encuentro Allá Conversando con un amigo Hernán Cortés Arboleda Que es Tumaqueño Me habló De esa historia Del sueño ancestral Del pacífico Como una gran comarca Entonces Ah no Pues cambiémosle Pacífico colombiano Por pacífico Gran comarca Que va más allá De la frontera Y Y se uniforma No porque queramos Uniformarla Sino que ya está Uniformada Con una historia Con una problemática Y con unas necesidades comunes Bellísimo Ahí sí Nos deja sin palabras Porque Vea que Que todo Bueno Las personas que nos están Escuchando en este momento Que todo tiene Que ver con todo No es Recuerdo mucho Que en algún momento En música y músicos De Colombia Estamos hablando Con un productor Y un gran baterista Que está estudiando En Berkeley Y que pues Tuvo la oportunidad También de estar En España Bueno De estar también En ese lenguaje europeo No Musicalmente hablando Y él decía Que los profesores Le decían Hable con lo que Usted ya sabe ¿No? La marimba Va a sonar exactamente Igual que una batería Porque va a tener La misma forma Musicalmente hablando ¿No? Claro Y decía Porque toda la música Es una ¿No? Tiene un montón De vertientes Un montón de hilitos Pero al final La música Es un lenguaje Y ese lenguaje Es el que nos mueve a todos Y ahí está ¿No? Es un claro ejemplo Del por qué no deben existir Esas fronteras Hablando culturalmente Porque pues deben haber Otras dinámicas En un orden social Pero La música También nos abre Para entendernos al mundo Y por ejemplo Saber que En No sé Digamos que en Japón Se están bailando en canto La canción de Claro De No hablemos de Bruno No se habla de Bruno Que es una canción Que también trae las raíces Latinoamericanas Y pues Resalta un poco La forma de ver A Colombia Y eso Lo bailan Y saben exactamente Que La forma como se creó Los instrumentos Que se utilizaron Por ejemplo Todo puede unirse Y pues Hablarse muy bonito ¿No? Entonces Eso es ¿No? La música Esa es el lenguaje universal Exactamente Exactamente Entonces ahí está Pacífico Gran Comarca Gran Comarca Que Estará saliendo ¿Cuándo? Estaremos hablando De este gran álbum En este año ¿Sí? Sí, este es el primer sencillo Pero la idea es que entre Julio Ya La producción Este completa Y podamos Traerle Vienen muchas sorpresas Vienen cosas bonitas En esta producción Y además porque Venimos después de la pandemia ¿No? Aún estamos hablando De reactivación Sí Entonces ¿Cuándo podremos verlo En escena? Bueno Ahorita Tenemos un concierto En Cali En un bar Muy muy importante Muy bonito Su estructura Acústica Bar El 2 de junio Vamos a estar Cantando estas lindas historias Y ya estamos concretando Cosas que le vamos a ir contando Ah bueno Entonces En Cali Sería el El próximo concierto 2 de junio 2 de junio En acústica Junio o julio Junio Junio Con N Con N Junio con N Entonces ya nos estaremos Agendando para estar en Cali Y disfrutar estas lindas historias De la mano del maestro Víctor Hugo Rodríguez Que hoy está aquí en Música Y Músicos de Colombia Y después ¿Qué sigue? Estamos Lo que pasa es que Por un tema Circunstancial Político del país Ajá Sucede que En el mayo Se conmemora el mes De la afrocolombianidad Porque el 21 de mayo Se abolió legalmente La esclavización en Colombia De 1851 Entonces a partir de eso En mayo Es como el mes De la afrocolombianidad Se hacen muchos eventos Que por el tema Conyuntural político Ley de garantías Entonces los eventos Están aplazados Ajá Porque ya teníamos Algunos eventos pendientes Pero Entonces Todo depende también De cómo transcurra El tema político En el país Ah bueno Ah bueno Pero hay eventos Ahí esperando Queremos arrancar con este En Cali Que lo vamos a hacer También en torno A la afrocolombianidad Es también Un evento En conmemoración Pero ya Los otros Que estaban ahí Estamos esperando Que pase todo Lo que tenga que pasar Y ya retomamos Esta actividad Y volver a decir Aquí hay lindas historias Pues bueno maestro Entonces Estaremos muy expectantes En ese álbum Fantástico Que tiene un nombre Espectacular Volvamos a recordarlo Pacífico Gran Comarca Que pues estará Ahí ¿No? Está en construcción Sencillo Sí Estamos en etapa De preproducción Para entrar Listo Porque la preproducción Es que la define La agilidad Que viene En el momento De producción Cuando la preproducción Es una preproducción Digamos Con una efectividad Ya eso De repente Entra uno al estudio Entra y sale Sí ¿No? Además cuando uno llega Con el corazón abierto Así como lo hace el maestro Con estas canciones Con su trabajo Entonces pues claro Que es Que va así ¿No? Sí estamos Estamos muy Muy enamorados De lo que estamos haciendo Eso es Lo más importante Amar lo que se hace Bueno maestro Entonces Un gran abrazo Para usted Gracias a A todas las personas Que hacen parte De ese crew Que se llama Víctor Hugo Rodríguez Porque también ayudan No solamente Sí esto en equipo Exactamente No solamente es él Sino hay un montón De personas Que ayudan A que él Esa voz Sensacional que tiene Este aquí en la U90.4 FM Estéreo Aquí en Música Y Músicos de Colombia Entonces las puertas abiertas Maestro Ya para el próximo álbum Bueno para el primer álbum Que ya estaremos Expectantes Con ese nombre Ya estamos ahí Estaremos ahí Esperándolo Con nuevas canciones Por supuesto Y si tienen Nuevos eventos Porque ya sabemos El 2 de junio Con N Estaremos Pues disfrutando De esta música En Cali Hablando de la afrocolombianidad Hablando también De la puesta De las negritudes Aquí en Colombia Entonces es muy importante También darle Esa visibilidad A estos lenguajes A estas músicas Y por supuesto A esta música Sensacional Entonces un gran abrazo Muchas gracias A ti Julián Por la oportunidad De estar aquí De conectarnos Con la gente Y contar Estas lindas historias Quiero recordarles Nos encuentran En Youtube Víctor Hugo Rodríguez Oficial En Instagram También Facebook En todas las plataformas Digitales Ya estamos Entonces Seguimos conectados Y contando lindas historias Bueno antes Antes de De seguir A mi me gusta El formato físico Me parece sensacional El disco El CD Ok Y me gusta el LP Como va a salir Ese formato Ya lo han pensado Si lo estamos definiendo Pero si va a haber Va a haber Va a haber Va a haber físico Es bueno Estamos pensando en el LP Uy sería sensacional Yo vivo en la nostalgia A mi me gusta el pasado Buen punto Entonces si Ahí está Entonces la invitación También para todas las personas Que le gusta tener El LP El formato Y decir No yo tengo Un disco del maestro Víctor Hugo Rodríguez Que se acabó de ganar un Grammy Imagines Si Si Digamos que esas profecías Las tomamos Y nos apropiamos de ellas Claro que si Claro que si Nos permiten caminar Con esa energía Que uno necesita caminar Exactamente Maestro ¿Nos despedimos con una canción? Si Claro que si Terminamos con lindas historias ¿Lindas historias? Si Terminamos con lindas historias Que es sensacional Son las 12 del mediodía 53 minutos Así vamos cerrando Música y músicos de Colombia Hoy nos acompañó el maestro Víctor Hugo Rodríguez Con un lanzamiento sensacional Una canción que se llama Lindas historias Ya está disponible En su Facebook En su YouTube Lo encuentran como Víctor Hugo Rodríguez Oficial Y ahí pueden seguir también Sus redes sociales Víctor Hugo Rodríguez Facebook, Twitter Y también Instagram Entonces ahí nos estaremos Encontrando nuevamente En nuestras redes sociales Y por supuesto Mañana nos estaremos También encontrando Con nuevas propuestas musicales De nuestro país Entonces nos vamos Con lindas historias Me encontré Una linda chica En el centro De convención Al fijar Nuestras miradas Sonreí Y me sonrió Cruzamos Unas palabras Sin ninguna Pretensión Luego Trascendió La charla Que nunca Se me olvidó Hablábamos Del universo De planetas Y galaxias Hablábamos De Joe Luis Y en sí O en sí De Obama Hablamos De Paula Moreno Nuestra Primera Ministra De María Isabel Urrutia Primera Medalla Olímpica Le hablé De Caterina Ibargüen De Mabel Lara Ella me habló Y después De lindas Historias Entonces Hablamos De amor La 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 Hablamos Hablamos Del antiguo Egipto Y del rey Tutankamón De la América Latina De Mandela Y de Colón Hablamos De Paula Moreno Nuestra Primera Ministra De María Isabel Urrutia Primera Medalla Olímpica Lindas Historias Hablábamos Del universo De planetas Y galaxias Hablábamos De Joe Luis Jesse Oguense Y de Obama Hablamos De Paula Moreno Nuestra Primera Ministra De María Isabel Urrutia Primera Medalla Olímpica Le hablé De Caterina Ibargüen De Mabel Lara Ya me habló Y después De lindas Historias Entonces Hablamos De amor Hablamos Del antiguo Egipto Y del rey Tutankamón De la América Latina De Mandela Y de Colón Hablamos De Alejandro Marno Y de Mohamed Ali Yo le hablé De Malco Quequis Ella habló Del Terquín Le hablé De la reina Vanessa Me habló De Ilia Calderón Y después De lindas Historias Entonces Hablamos De amor Después Después De lindas Historias Entonces Hablamos De amor Yo le hablé De mis ancestros De mi tierra Y mi canción Después Después de lindas Historias Entonces Hablamos De amor Me habló De Italia 90 Del gol De Previ Rincón Después De lindas Historias Hablamos Entonces Hablamos De amor Y en temas De medio ambiente De Francia Márquez Me habló Después De lindas Historias Entonces Hablamos De amor Yo le hablé Del río Moap Y le hablé Con mucha emoción Hablamos Hablamos del Mediterráneo Y del África del Sur De Leonor González Mina De Marruecos y Estambul Hablamos del Renacimiento Del misterio de la luz De la ruta de la seda Del Islam Y de Jesús Mi mano entrelazó su mano Profundamente me miró Y después de lindas historias Ahí vivimos el amor Después de lindas historias Lo vivimos Lo sentimos Después de lindas historias Disfrutamos nuestro idito Después de lindas historias Todo mundo recorrido Después de lindas historias Y después Vivimos el amor Conoce la historia de Colombia A través de sus instrumentos De su lenguaje Y de sus ritmos Descubre los sonidos Que acompañan el sentir De nuestro país Escucha Música y músicos de Colombia De lunes a sábado De 12 del mediodía A una de la tarde Solo por la UD 90.4 FM Esté Música y músicos de Colombia Música y músicos de Colombia